Imaginándote, metiéndome de to' Preguntándole a Dios el porqué No me levanto tocándote Aquí mirando el reloj Que no para de dar vueltas como yo Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando por ahí, bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y el tocarte se volvió necesario Y ando bien lo que toco Metando humo y alcohol Viendo salir el sol Mirando la foto Tú ya en casa con mi chor Regresa ya por favor Que yo te di de todo Y mami me dejaste solo Tú eras mi tesoro Pero ya no brilla el oro En la noche es oro Pero tú no me haces coro Así en por ahí te odoro Ey, 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 ey Te convertiste en mi vicio Baby, te lo meto si me das permiso Quisiera verte aunque sea para por bichón Jalarte pa'l pelo Despeinarte toda Después te doy chavo pa'l beauty chon En ese totito cabe perfecto a mi bichón En la G-Wagon ya no estamos pa'l pedichón Los cuerpos contigo más son especial edition Te lo juro estoy quitado Hace tiempo no chito Esperando a verte Vale la pena esperarte Baby, no quiero perderte Estoy puesto pa' preñarte Ey, comiéndome las luces y que los pares Bebiendo whisky fumando hogares Ey, tirando celulares Ey, depresivo el care Ey, buscando una shorty Que el corazón me repare Mami, que me vea si me lo pare Pero, ey, ni hay una que a ti se compare No, 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 no Ey, y ando por ahí bebiendo en la ciudad Buscando qué hacer desde que tú no estás De tu cuerpo ya yo soy usuario Y extrañarte se volvió mi diario Esto es Damián Escudero Y por encima de nosotros solamente está Dios Brrrrra